Filmaban con el celular así, con una mano, y con la otra mano atrás, ponían una fotocopia de la cara de este chico Emanuel, para que se reflejara en el vidrio. O sea que no era Emanuel Rivera. Porque por ejemplo, o sea, yo si vi ese video en el que tú sales en la veterinaria, y es como que con la, bueno, con el celular, refleja el vidrio, y sale la cara de él, entonces todo el mundo dijo. Hola, mi nombre es Emanuel Ribeiro, y, bueno, eso debe haber sido porque estaba como, loquita. El canal Sergio Ramírez, ya está en manos de Lucio de Dominicano. Hola amigos, no puedo creer que esté hablando con ustedes. Entonces, hubiera hecho algo más creíble, pero no, realmente no les importaba que fuera creíble. No sé si es que en realidad así fue el video, o tú lo actuaste. No, 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 me pidieron que yo haga así, que hable así. Yo soy ya, o lo creí, la verdad, la verdad. Tú antes de hacer todo esto, tenías el conocimiento de qué se trataba todo esto, o sea, que Luisito comenzó a generar la promoción que quería enviarle al verdadero Sergio Ramírez a un viaje, o no, 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 no tenías ni idea nada. No, 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 no tenía ninguna idea. Me habían comentado que tenía que suplantar a un Sergio Ramírez. Así que era un juego entre youtubers. La gente que tú conoces, o sea, la persona que tú conoces, que es hijo de una amiga tuya, que dices, trabaja para ese equipo de wifi. Sí, me lo comentó más o menos, me dijo, hay un youtuber muy conocido, que un fan le escribió, después me enteré que fue por intermedio de otro, que un fan le escribió que no conocía el mar y esto, entonces me dijo, y él le ofreció un viaje, dice, nosotros queremos hacer un escribe de todo esto, entonces te vas a hacer pasar por Sergio. Te dijo que era Luisito Comunica, antes de eso, o sea, que era Luisito. No, 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 que era Luisito Comunica, no, y si me lo hubiera dicho, que no me acuerdo, en ese momento no registré, ni, a ver si soy claro. Si vos ahora me decís Luisito Comunica, ya sé quién es Luisito Comunica. En ese momento, que me hubiera dicho Luisito Comunica, me hubiera dicho cualquier cosa, este ha sido lo mismo. Ah, no sabías quién era él. Ah, listo, listo. Después yo conocí a Luisito Comunica, a raíz de todo esto, vi, me encantó el trabajo que hace, me hubiera encantado pedirle disculpas a él, ojalá que a través de tu canal le llegue, porque realmente viendo el contenido que tiene y me parece fantástico lo que hace, me sentí, cada vez peor me sentía, cuando veía encima lo que, cuando me enteré bien cómo era el tema, cada vez me sentía peor. Entonces, lo que nos causó, bueno, a mí me causó mucha gracia, no, no era más de molestia, era que, bueno, el chico que salió al principio, no sé quién es en realidad, yo pensaba que era argentino, pero ha sido uruguayo, bueno, esto cuéntame tú mejor, que estás empapado más del tema. Bueno, no, yo con ese chico no conozco, más que lo que conocí después. A mí me contrata para hacer estos videos, que trabaja en WaiPostat, tiene conexiones con Wi-Fi, no sé cómo es el tema. Me ofrece un nivel por cada uno de los videos, que si filmaron, te comento, en dos días solamente, o sea, no tuve tiempo de asimilar la reacción de la gente. A la noche me llamó un amigo, me dice, vos, ¿te diste cuenta con quién te está metiendo? Digo, no tengo idea. Entonces me lo nombra a este, se lo voy a nombrar a este yao Cabrera, que es un delincuente directamente, por muchas cosas que ahora te veo. No me permitía seguir con esto. Y encima empiezo a recibir, porque yo la repercusión de la gente no me daba cuenta, porque yo no leía comentarios, empiezo a recibir críticas de un youtuber. Y ahí me sentí mal, porque si bien mi nombre no salía, mi cara sí salía. Entonces, fue entonces que le dije a este intermediario, vamos a decirle, quiero salirme de todo esto. Me dice, bueno, he grabado un video, que te lo subimos al canal, diciendo, pidiendo disculpas, que sos un actor, que yo espero, por favor, te pido que impliques a otra persona. Y entonces, Rebeiro directamente, hermano Rebeiro, que me impliques a él. Le digo, no, no pienso implicar más a nadie. Entonces, dije, ustedes no quieren subirme el video, por eso, bueno, entonces subí en mi canal, y digo, ¿cómo hacer para que la gente, yo que tenía 8 suscriptores, lo vea? Entonces puse el título. ¿8 tenías? Chao Cabrera, el escrito común. ¿8 suscriptores? ¿8? Entonces puse ese título como para que la gente lo viera. A partir de eso, empezó la repercusión. Inclusive mando un primer video pidiendo disculpas, no nombrándolo a este estafador, porque es un estafador, no nombrándolo a él. Y la gente reclamaba que, bueno, si quería hacerle disculpas completa, que diga, ¿quién me contrató? ¿Quién dije? ¿Quién me contrató? Y a partir de ahí, y hasta ahora estoy recibiendo, realmente, que me está molestando demasiado. Este, ya la última que hizo fue decir a su fan, llámenme, llámenme que quiero participar en un video con ustedes y demás. Y puso mi teléfono, ¿no? Claro. Vamos a explicarle cómo comenzó todo esto. Desde antes de lo que aparezcas tú, hasta lo que apareciste y después lo que produjo todo eso, ¿no? Primero, bueno, fue el comentario de una persona, como tú sabes, yo sigo a Luisito. Y mucha gente de la que nos está mirando, obviamente, le sigue a Luisito, porque es un youtuber muy, muy, muy famoso. Y a la vez es un youtuber muy querido por la gente, ¿no? Entonces, muchas de estas personas, pues, sentíamos la expectativa de saber quién era el verdadero Sergio Ramírez. Entonces, Luisito hizo varios videos diciendo que lo iba a llevar a la playa, porque era una persona mexicana. Y habían palabras que, obviamente, no se te escapan, por más que finjas otro idioma. Por ejemplo, la que decía yo. Entonces, acá en Ecuador, como en México, que son parecidas las lenguas, esos errores fueron los que la gente se dio cuenta. Y ahí sí le dieron con todo, tanto a ti como a todas las personas que estaban detrás de todo esto. A mí él me llama dos horas antes de grabarlo, y me dice, me dice ahí todo lo que tengo que hacer. Digo, pero yo no tengo ni idea cómo es el acento, el acento mexicano, porque no lo tengo. Es más, practicaba alguna cosa y me salía cualquier cosa, me salía brasileño, me salía cualquier cosa menos mexicano. Este señor no habla como ningún mexicano que yo haya conocido en la vida. Vamos a poner un pequeño clip de este video. Rostros censurados, todo censurado para que no haya ningún problema, pero escuchen. Cuando comenté el video de Luisito, nunca pensé que iba a tener tanta repercusión. Yo solo quería viajar y poder conocerlo. Pero con el hackeo de mi canal, perdí su contacto. Cuando comenté el video de Luisito, yo no pensé que iba a tener tanta repercusión. Yo solo quería viajar. Yo te lo juro, nene, que yo soy mexicano. ¿Por qué vos no me creés? Nene, pelotudo. Yo soy mexicano. Soy Sergio Ramírez, boludo. El video que tú grabas en... Bueno, no es una veterinaria. Es una tienda en donde te venden cosas de mascotas, ¿no? Verte que estás ordenando. O sea, a mí me dio un poco de risa más. Porque toda la gente comenzó a burlarse, pero decía... O sea, ¿por qué estás desordenando las cosas? Por ejemplo, tú ponías una comida acá, movías... Y era como algo medio chistoso. Entonces, todo eso fue actuado, me dice la verdad. Todo, todo y ganado era. Insisto, todo y ganado. Y se ordenó un poco las cosas. Y está todo ordenado diciendo... Sacá las cosas y ponélas en otro lugar. Y eso es lo que hacía. Y ahí, de paso, te voy a comentar una cosa que no todo el mundo lo sabe. Como querían implicar a este muchacho, Emanuel Rivero, que yo no sé si es... Yo no, no tengo idea realmente. Cuando me filmaban, y a ver si esto es claro... Filmaban con el celular así, con una mano. Y con la otra mano atrás, ponían una fotocopia de la cara de este chico Emanuel... Para que se reflejara en el vídeo. O sea, que no era... No era Emanuel Rivero. Porque, por ejemplo, o sea... Yo sí vi ese vídeo en el que tú sales en la veterinaria. Y es como que con la... Bueno, con el celular. Refleja el vidrio. Y sale la cara de él. Entonces, todo mundo dijo... Como una especie de indirecta para que la gente sepa quién era la persona que estaba grabando. Entonces, me dices que ha sido todo una farsa. Exacto. Por eso esto es coincidente. Coincidente. Cuando... Porque ahí ya me estoy dando cuenta. Digo, ¿por qué ponen eso? Entonces, el brote me dice... No, porque, qué sé yo. Porque queremos que... Que pareja que está filmando este... Emanuel Rivero. Que yo tampoco lo conocía. Entonces, es coincidente. Cuando me piden que yo le mande un vídeo. Para que ellos lo suban. Que yo pida mis disculpas. Porque me enojé mucho con lo que estaba pasando. La respuesta es... Bueno, pero tenés que implicar a Emanuel Rivero. Y ahí ya te... Los cabos. Que coincidían con ese reflejo que estaban haciendo a propósito. Cuando me filmaban. ¿Es claro? O sea, con un papel. Si no, que estoy buscando un papel. Por ejemplo. Digamos que este es el papel, ¿no es cierto? Si no, que está un poco de polvo. Este es el papel, ¿no es cierto? El papel que está atrás. La persona está grabando con el teléfono. Bueno, voy a hacer más o menos algo parecido. Está grabando así con el teléfono. Y por atrás pone la imagen de él. Corría la cabeza. Exacto. Y lo refleja en el vídeo. Y reflejaba en el vídeo. Exacto. Pero en realidad era otra persona. No era Emanuel Rivero. Ahí me estoy dando cuenta cuando quiero empezar a explicar a otra persona. Cuando yo me enojo, le digo, no, por favor, sáquenme de este tema. No quiero estar más en esto. Y como vieron que estaba enojado realmente. Me dice este chico. Me dice, bueno, mandame un vídeo grabado a Tosa. Uno con tiempo de elaboración. Que es la preparación que tiene el actor. Entonces hubiera hecho algo más creíble. Pero indudablemente no les importaba que fuera creíble. No, no, no sé si. Yo creo que iba más allá. Ellos estafan a chicos entre 8 y 12 años. Yo creo que esos chicos. Ustedes se dieron cuenta de muchas de esas cosas. Pero los chicos cayeron como tontos. De hecho, esa aplicación. Que recomendaban bajar. Tuvo cerca de 80 mil bajadas. Y si yo no tengo mal entendido. Te pagaban casi un dólar por bajada. Con lo cual hizo un montón de dinero. Claro. O sea, sí, sí. Más o menos me enteré de eso. Que por cada bajada ganaba un dólar. Pero no sabía que tantísima gente se bajó. Entonces date cuenta. Ese dinero me imagino que debe haber sido para Yao Cabrera. Porque el porcentaje de lo que te pagaron. Ha debe haber sido mínimo de lo que ganó él. El vídeo que tú sales. No sé si es que tú en realidad. O sea, ¿fue parte de la actuación? No sé si es que en realidad así fue el vídeo. O tú lo actuaste. No, no, no. Me pidieron que yo haga así. Que hable así. Yo soy Yao Cabrera. Me parece una cosa espantosa. Me parece algo espantoso. Porque cuando uno trabaja en teatro. Se trabaja desde otro lado. No se trabaja desde la imitación. Se trabaja con cosas internas. Pero realmente. Estoy sincero. Hablando de dinero. Lo que me pagó me da mucha vergüenza decirlo. Pero te lo voy a decir. Si lo traducimos a dólares. Por los tres vídeos. No llegaba a 50 dólares. O 52 dólares. Por los tres vídeos. Estamos hablando de que él sacó 80 mil dólares aproximadamente. Aunque hubiera sacado 20 mil dólares. Cuéntame algo. En Argentina 50 dólares es bastante? O es algo poquito? No se no. Porque muchas veces varían las monedas. Es muy. Para que lo relaciones. 50 dólares. Serían aproximadamente. No se. Acá podría llegar a comer. Una persona. A comprar las cosas diarias. Por seis días. Nadie creyó. Que tú eras Sergio Ramírez. Porque. Yo pienso que solo los niños. Han de haber creído que. Que eras el verdadero. Tanto Yao. Como tú. Como Ribeiro. Estuvieron en la misma olla. Que fueron. Parte de los comentarios. Que hizo Luisito. En ese vídeo. No se si lo viste. El vídeo lo vi. Después. Yo no me acuerdo las palabras. Exactamente. Porque lo vi. Me dijo. Hablándole al actor. Me dijo. Y que tendría que tener un poquito de dignidad. Y quererse un poco más. Y es cuando me tocó. Y la alma. Y me sentí muy mal realmente. ¿Tú vives en Argentina? ¿O en Uruguay? Porque muchas de las personas. Bueno. La mayoría. Piensa que tú también eres de Uruguay. Y que. Tú te viste personalmente. Con. Con Yao Cabrera. Y a la vez. Directamente con. Emanuel Ribeiro. No. Yo vivo en Buenos Aires. Exactamente. De hecho. Yao Cabrera vive en Buenos Aires. No vive en Uruguay. Ah. No vive en Uruguay. No sabía eso. No. No vive en Buenos Aires. Eh. No. Pero yo a él no. Vi ni tengo el teléfono. Ni nada. Siempre me manejo por el internet. Emanuel Ribeiro. Sí creo que vive en Uruguay. Después de lo que hiciste. Todo esto. De la novela. Porque dices que en dos días. Grabaste como cuatro videos. Eh. ¿Cuál fue? Tres videos. Ya. Tres videos. ¿Cómo fue. La reacción de la gente. Me imagino que. Antes de eso. Yao Cabrera. No te comprometió el número. Posterior a eso. Me dijiste que la gente. Te comenzó a. A llamar. A insultar. Bueno. A decir de todo. ¿Cómo fue la reacción. Que tuvo la gente. O sea. ¿Cómo tú te sentiste. Indirectamente. Y directamente. Dentro de tu círculo. Familiar. O sea. Dentro de tus amigos. No sé. Si es que te pasó algo. Consecuencia a esto. ¿No? Pasaron dos cosas. Que te ayudaron. Junto con el. 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 Comentario de. De Luisito. A que. A cabrían más los ojos. Me pasó. Hacía la calle. Después de haber grabado. El primer video. Y un chico pasa. Y me dice. Sergio Ramírez. Yo dije. Ah. Esto. Se alcanza. No. Pero me dio vergüenza. Me quería ir del barrio. Y me llamó un sobrino. Me dice. Tío. ¿Qué estás haciendo? Vos no sos Sergio Ramírez. Se ve que era seguidor. De este. Y hasta ahí llegó. Y que no. Esto llega. Llega a chicos. Y por eso. A ellos no les importaba que sea creíble. Porque era dirigido a chicos de entre 8 y 12 años. Entonces. Y la reacción de la gente. Los comentarios. Yo no los leía. Porque no. Yo no era. Lo que sí me empezó a llegar. Son los comentarios. De los youtubers. Y ahí sí. De la reacción de los youtubers. No tanto de la gente. Después. Me pude a mirar comentarios. Y realmente. Me daba. Mucha pena. Y mucha bronca. Lo que yo había hecho. Claro. O sea. Cuando tu sobrino te dijo. Que. Que. Porque era Sergio Ramírez. Me imagino que debe haber sido. Como un baldazo de agua fría. Que te cayó. Y es cuando recién te diste cuenta. De la magnitud. Que estaba. Acarrándose. Exacto. Porque. No sé. Uno sabía si eso se veía en Argentina. Si se veía en Latinoamérica. No tenía. Ahora sí. Me estoy teniendo cuenta. De hecho. Mi canal está funcionando más o menos bien. Estoy contento. Porque estoy ofreciendo. Tratando de ofrecer un contenido. Que yo no sé. Todavía no lo tengo muy claro. Pero estoy tratando de ofrecerlo. Y ahora sí me estoy teniendo cuenta. Que llega a tal lado. A tal lado. Que llega. Pero antes yo no tenía. De verdad. No tenía noción. Del alcance de YouTube. No. No.